Hola gente, estamos con un nuevo video para el canal y hoy les traigo todos los personajes secretos de Meat Boy hoy me enteré que me quedaban algunos y pues acá vengo a hacer el supuesto último video mostrando a los personajes y voy a dejar los códigos en la descripción para que puedan probarlos ustedes también primero vamos a mostrar al que puse en el video de todos los personajes que yo pensaba que era el único que estaba oculto pero no hay más, hay tres más bueno, el primero es Tofu Boy chico Tofu que es petafile 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 no sé cómo se pronuncia pero ahí está bueno, como pueden ver no sirve para nada que un primero no tiene velocidad este salta muy bajo comparado con los demás personajes y no y no 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 deja de ser secreto se lo amaron cuando trajeron al personaje bueno bueno tenemos al personaje Tim que es el código de Souza Time eh ok ok a veces no va a salir la vocecita que te dice bueno este personaje según lo tengo entendido repite la lección anterior puede llegar a servir por si por ejemplo estás cayendo un pinche y y de repente pasa eso y y también lo bueno que es y 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 ese que aparece en pantalla es un juego bastante bueno la verdad aunque no me ha llegué a completar unos pocos niveles pero pero la verdad es bastante bueno esto para android y pc y bueno y acá aparece el personaje para que podamos jugar con él eh dentro de mi juego el código es VALWU y y aparece PUSH THE BUTTONS PUSH THE BUTTONS PUSH THE BUTTONS y 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 Bueno, el punto es que se puede currar por las paredes y puede ser que hay algo peligroso abajo y a veces puede ser que se puede currar por las paredes Bueno, el último es Brownie, el compañero de Meat Boy, lo que pasa es que Brownie necesita un control, un mando de Xbox para poder Para poder jugar con Brownie, porque si no, en teoría no me deja Porque parece que si necesito un control, un mando de Xbox, igual para los que lo tengan, para los que tengan un mando de Xbox, suben al código caro En la pantalla, para que puedan, este, jugar con, con Brownie, yo no puedo empujar con Brownie Pero igual ya se que, se que supuestamente se me hace un momento en el juego, en el juego, en un rápido momento, pero me pone que es un juego Bueno, bueno, eso sería todo De todos los personajes opuntos, me faltó mostrar Y va Y ahora es Eh COLAPSE Ya con esto estaría todo Así, bueno Ahora hay que esperar Que Se estrenó en Play Forever Que es No recuerdas o no Es el mismo que viene Porque cada vez falta Más poco Para Play Forever Pero este es el Switch Creo Pero bueno Este Eh 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 Ahora hay que ser paciente Si Espera Eh 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 Me parece Que va a ser un buen juego Eh 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 No Si No me acuerdo Pero se va a aparecer Cambio la fila Un poquito Y todo Creo que 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 hace el soundtrack De Super Meat Boy Creo que va a cambiar Si me lo recuerdo Pero Bueno En realidad Porque Esto Super Meat Boy Porque parece, bueno, ok, este, bueno, creo que esto que, creo que este sería el verdadero repitulo final, el último video de Super Meat Boy, con esto ya terminamos, ahora solo como queda esperada, Meat Boy Forever, y nada mas, con esto me despido y nos vemos en el próximo video, bye bye.